Si te digo te amo, te quiero, no me crees Tal vez si te lo digo en la cama, pones mas interés Tu eres la mujer perfecta, yo soy un loco soñador Tu eres fiel y responsable, yo juego en el amor Pero por ti yo cambiaría mi vida entera Porque estoy seguro que te amo como a nadie en la tierra Porque estoy seguro que te amo y por ti cambiaría Porque eres la mujer que siempre había soñado Para mi amor quisiera llevarte a Francia o tal vez a París Para que veas que a tu lado soy feliz amor Y no te apartes de mi por favor mi princesa tengo que confesarte Me traes enamorado No te apartes de mi por favor mi princesa tengo que confesarte